Esto que ven es EMO, que significa Emote Portrait Alive, una inteligencia artificial que hace hablar o cantar cualquier foto estática con una precisión y un realismo notable. EMO es un desarrollo hecho por ingenieros chinos del Instituto de Computación Inteligente de Alibaba Group. Y quizás ustedes se dirán, pero yo he visto apps que hacen hablar fotos. Sí, pero con la distinción que este proyecto tiene diferencias interesantes, porque la inteligencia artificial que logra este efecto fue entrenada con muchos datos de videos de cabezas parlantes de diversas fuentes. Además, la construcción del video se realiza directamente desde las ondas de audio que uno quiere adjuntar a la animación, sea un texto hablado o una canción. Todo esto sin la necesidad de modelos intermedios en tres dimensiones o puntos de referencia en el rostro, recreando movimientos faciales, microexpresiones y estilos faciales individuales asociados con el habla natural. Por ejemplo, miren esta foto del guasón de Joaquín Fénix haciendo un diálogo del guasón de Heath Ledger. Recuerda pasar por nuestra web, ohmygeek.net, por más noticias de tecnología. Yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en otra oportunidad. Chao.